¡Qué madrazo, señores! Justamente ya llegaron, ya están aquí los hermanos Madrazo y nos traen todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con el tema de la moda, del espectáculo, de cómo se visten los famosos. Ya pasó ahora este, ¿cómo llamarlo? El Madrid Fashion Week, la semana de la moda. Bueno, pero pasó el Nueva York, que estuviste y vienes con todo y ahora se presenta y se arranca el de Madrid. Buenas tardes, señores, un abrazo. ¿Tardes ya? No, mañana es todavía. Mañana es todavía. Bueno, precisamente vengo de blanco y anaranjado, al igual que todos los camarógrafos en su día, así es que muchas felicidades. Vengo combinado con ustedes, señores. Y bueno, precisamente empezó la semana de la moda en Madrid, Madrid Fashion Week, el cual, bueno, nos recuerda mucho la movida española de aquellas épocas. Arrancó con uno de los desfiles de las diseñadoras más icónicas de España, que es Agatha Ruiz de la Prada, que a mí siempre me ha parecido muy ridícula. Su ropa, sus colecciones no son nada mi estilo, creo que ni de los españoles también, pero bueno, siempre ha tenido mucho éxito por alguna razón. Y bueno, me recuerda mucho como a Katy Perry, a Miley Cyrus, como este tipo de ropa que podría funcionar para un show y en el escenario. Pero definitivamente, ¿quién se va a vestir así para salir a la calle? Bjork. Bjork. Bjork, exactamente. Yo creo que tenía hambre, ¿no? Cuando estaba diseñando. Sí, claro. Estaba de antojo. Sí, exacto. Andaba de antojo. Las mordidas. Así es. Y también tenemos en la siguiente imagen que vimos que abrió el desfile de Andrés Cerda, que es una marca de lencería y de trajes de baño muy divertidos. Nada más y nada menos que Victoria Abril, la podemos ver en la fotografía de arriba a la derecha. Pues como una loca divertida, como siempre ha sido ella. Y ella precisamente fue parte de esta movida madrileña de la que nos habla Oscar. Y también podemos ver que viene mucho la ropa con tendencia de figuras geométricas. Y esta ropa, por ejemplo, está cortada, la tela está cortada con láser, que es algo que también se está viendo mucho ahorita en las pasarelas de todo el mundo y estará muy de moda. Oye, el que está del lado izquierdo, pantalla, ¿qué será? ¿Como una base atrás de un color y encima el otro? Exactamente. ¿O es así completo el estampado? Es un vestido blanco y encima va la tela cortada con láser, que parece como telarañas, ¿no? Se parece un poco como de Spider-Man. Exacto, exacto. Y bueno, pues España se puso de luto nuevamente, Madrid sobre todo, ya que se empapelaron las calles de Madrid con una imagen muy bonita de Bimba Bosé. Como sabemos, acaba de morir hace unas semanas, la sobrina, casi hija tan querida de Miguel Bosé, que fue una modelo muy importante para España, una persona muy querida. Este homenaje lo está llevando a cabo este movimiento, David Delfín, uno de los diseñadores más icónicos y contemporáneos de España. Pero precisamente David Delfín también tiene la enfermedad de la cual murió Bimba Bosé, cáncer. Así es que bueno, es muy emotivo, es un momento muy emotivo para la moda en España, la falta de Bimba, lo que le está sucediendo a David Delfín. Y bueno, ver las calles empapeladas con Bimba le toca el corazón a todos los españoles. Oye, de hecho creo que hicieron una canción de manera un poco de homenaje, no es de manera de homenaje, pero sí como recordando un poco. Sí, amiga. Exacto, amiga. La canción amiga de Miguel Bosé, y bueno, él decía que no iba a poder llegar al velorio de Bimba, pudo llegar por la diferencia de horas, porque Miguel Bosé está viviendo en Panamá con sus hijos, como ustedes sabrán. Tiene cuatro hijos hombres, que ellos son, son sus hijos propios, ya que los tuvo por medio de una madre subrogada. Entonces, bueno, vive lejos de España, pero su corazón está ahí y logró llegar al velorio de Bimba porque está deshecho, está realmente deshecho por la muerte de Bimba, lo cual él pide que sea muy privado y bueno, se respeta, ¿no? Totalmente, totalmente. Y pues hablando también de todo lo que está pasando en Madrid y en España, están todos estos nuevos bloggers, que uno de los más famosos es Pelayo Díaz, que empezó con un blog y después ahora ya ha saltado, se ha vuelto como celebridad, estuvo recientemente en el desfile, como podemos ver aquí en la imagen de Dolce Gabbana, en el que también estuvo el mexicano famosísimo, ¿qué tal? Juanpa Zurita, que nos fascina, estuvo divertidísimo, era Prince, se llamaba de Príncipe de Dolce Gabbana y pues ahorita toda esta movida en España de los bloggers que están en los desfiles, están en la calle y es gente fresca, es gente que está hablando por la juventud española y la verdad que me encantan los bloggers españoles. Y no hay que olvidar también a los grandes íconos de la movida española como a Pedro Almodóvar, quien sigue muy productivo y sigue muy vigente con su película Julieta, que pronto la veremos, pero sobre todo porque estuvo también nominado como mejor director al BAFTA, la mejor película, al BAFTA no ganó, pero ahora va a estar como jurado en el Festival de Canes, entonces un festival muy importante para el cine, los que están como jurados son muy reconocidos, muy importantes y lo estará Pedro Almodóvar, lo cual nos da muchísimo gusto. Y una española muy querida aquí en México, que también nos han dicho que no es muy querida en España, es Penélope Cruz, guapísima, creo que a Mau sí le cae muy bien. A mí me cae re bonito. Estuvo hace unos días en los premios BAFTA, en este vestido Versace, que lo podemos ver también en la parte de abajo. Qué bien se ve. Muy bien, guapísima, como siempre. Y acaba de estrenarse en noviembre del año pasado la película La Reina de España, que se hizo con el director Fernando Trueva, y es una secuela de una película de 1998 que se llama La Niña de tus Ojos, donde es la historia de una actriz española, Macarena, que regresa y ahora interpreta a Isabel la Católica, y pues es un drama de comedia, drama-comedia, aunque suene raro. ¿Dramedín? Exacto, un dramedín que pues está muy divertido, así es que también lo vemos. Y bueno, para cerrar esta movida española, por supuesto que el día de ayer estuvo Miguel Bosén, el Zócalo, cantando, pues ahora sí que las complacencias a todo su público mexicano. Lo queremos mucho a Miguel Bosé, y nos da muchísimo gusto que haya estado aquí con ese gesto tan lindo en el Zócalo, pues cantando a toda la gente con una entrada libre, ¿no? Y padrísimo, porque dedicó la canción de Te Amaré, que es de mis favoritas de Bosé, a México, se la dedicó con Pati Cantú, dedicó a Bimba, la de Amiga, y con Pepe Aguilar, dedicó a Juan Gabriel, la de Siempre en mi Mente. Ya se me antojó una tortilla de patatas. Dale, coño, pues vamos a darle que conozco un restaurante buenísimo, asturiano 100%, coño. Pues ande, tío. Vamos allá, vamos, tío, Paulina, Carlos, vamos a darse o no. ¡Ande, tío! ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh!